Yo quiero cantar este canto que dice Yo quiero aleluya adorar a Dios con todo mi corazón Juntamente con usted Este canto dice Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segará Diga conmigo Donde sus lágrimas regalaron A ver, dígalo Hermosas plantas crecerán Vamos hermanos del grupo, gloria a Dios Y a su nombre Use sus manos en esta noche ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¡Fuero fuerte! Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segará Donde sus lágrimas regalaron Hermosas plantas crecerán Diga conmigo Diga conmigo Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz Jesús es su amor Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dios le bendiga a todos los hermanos De aquí de Catarina ¡Aleluya! ¡Aleluya! su camilla y en la garganta una canción no se perdieron las semillas mas dieron fruto en bendición andando irán y ahora andando irán pero felices volverán andando irán y ahora andando irán pero feliz se volverán y a su nombre cuando puede dar gloria a Dios aleluya señor y la nueva generación alabando al rey de reyes aleluya dele palma dele palma dele palma